bienvenidos a los baños húngaros esta experiencia si no pensé vivirla me invitaron la dudé y dije ah va a estar medio pesado el ambiente pero imagina va muy diferente aquí la historia que sorpresa me acabo de llevar eso está fenomenal la alberca exterior está de fantasía tiene una profundidad de casi tres metros en esta zona aquí y por ella está un poquito más vejita como chapoteadero la construcción antiquísima es como un palacio miren las escaleritas esto se prende en las noches y aquí puedes jugar con los chamacos es totalmente familiar una terracita como para tomar el sol y pistear porque aquí se puede tomar y luego un chapuzón nada más no te puedes aventar para ir a los vapores y las aguas termales es como un laberinto te pierdes macizo si hubiera una emergencia yo aquí me quedo atorado a ver por acá no es por acá tiene una idea muy diferente de los baños húngaros pensé que eran como que más hardcore como que no eran familiares pero nada que ver aquí vienen familias con sus niños y se eso es de temperatura ambiente vamos hacia las aguas termales aquí los boots para masajes y bienvenidos a lo más bonito eso que se ve en las películas aquí lo encuentras en la vida real esa alberquita está a 36 grados aquella a 40 tienes que traerte tu short porque aquí no te lo rentan y las toallas tampoco tienes que comprarlas 36 grados es la temperatura corporal pero yo la siento mucho más caliente que empiece el relax ahora viene el cambio a la de 40 grados que esta pareciera que si quema cuestión de adaptarse estos niños están bien tétricos parecen niños zombie y bache en la calcificación porque es una fuente que a veces se prende todo eso se calcificó por añales de agua derramándose aquí si te relajas porque te relajas hace falta más un clamatito una cheva algo así como para pasar el buen rato no meterse a la de 36 grados luego a la de 40 y al final irnos a un chapuzón de 7 grados que es donde están ellos 7 grados se siente que los huesos te muerde el agua no está muy cañón y aquí el vapor que no me meto más porque el equipo se va a apagar a ver se aguanta poquito ay bueno no no está muy caliente esto no me metí con mis amigos y no aguantamos ni 5 minutos además de que si no tomas agua te deshidratas la ventaja es que esa es agua potable como podrán ver y aquí hay otra entonces para que no entres en un estado de shock por deshidratación hay que tomar mucha agüita un poquito de agua para evitar la deshidratada y a seguirle voy a meter a la de 7 grados como que muerde el agua eso va a ser el ritmo cardíaco aquí hay que estar aquí 10 minutos luego del agua fría tienes que meterte otra vez es que no siento ya las manos estuve como 10-15 minutitos ahora vamos a la de 40 grados quema más quema más quema más quema más me dijeron que son muy saludables para tu presión arterial por el corazón por cuestiones de artritis mil cosas porque se siente durísimo en el cuerpo ahora un masajito pero antes nos vamos a una secadita aunque no crean también los paleros nos secamos la cabeza la entrada te cuesta aproximadamente unos 9 dólares y créeme que por todo el día los desquitas muy bien si vienes a Budapest tienes que venir a los baños húngaros para la obligada la salida es otra bronca como les digo un laberinto a veces seguir los monitos ayuda pero no siempre la verdad hay una alberca vamos a ver que hay ya que sales de la alberca puedes irte por una cervecita o una botana que monada nos hace falta algo así en Tijuana me la pasaría ahí todo el tiempo ¿dónde hay algo así en tu ciudad? ¿dónde? menciónalo por favor porque al menos las aguas termales que yo conozco en Baja California para nada se parecen a esto para nada están curadas pero no a este nivel lo único que les hace falta a los húngaros es un clamatito imagínate está en alberca con un clamatito que rico Beto lo mejor que nos has presentado aquí la pura entrada de Regia esplendorosa monumental como para que digas ay wey ya llegamos ahí es donde compras tus sandales tus shorts tus toallas es porque nada de eso te lo rentan ni te lo prestan nada ni las toallas entonces ven bien armado o prepárate para gastar el exterior de los baños parece un hotel un palacio de bellas artes algo así o sea no te imaginas lo que vas a ver ahí dentro qué bonito es mi querida Budapest es que en cuanto la conoces ya sientes que la quieres cáiganle conozcana aminle